La gente puede interpretar la víbora como una bandeja, existe la bandeja y la víbora, pero la víbora es más de ataque. Es una zona donde puede hacer también la bandeja, pero nosotros los jugadores la utilizamos para atacar más la bola. Y yo lo, vamos a hacer una cosa muy sencilla que es dividirla en tres pasos, vamos a hacer algo sencillo. Yo lo que siempre hago antes de iniciar la víbora es ajustar los pies, es algo fundamental. Una vez que tengamos los pies ajustados, el armado del brazo, siempre arriba. Si empezamos a bajar el brazo más de la cuenta, ya la víbora va a hacer así, de forma ascendente. Entonces una vez que tengamos los pies ajustados, el brazo arriba, ahí empezamos el inicio del afeitado. Como nuestro amigo de Philly, afeitamos la bola para que coja mucho efecto y entonces el final de la bola tiene que deslizar con el cristal. La bola tiene que hacer un efecto así, de arriba hacia abajo en el cristal. Nosotros cuando estamos esperando la bola, estamos así y cuando vemos que la bola va en dirección del globo, en este caso mi pie izquierdo porque soy zurdo, ya empiezo a retroceder. Y ajustar los pies, cuando ya me coloco, armo el brazo, ahí afeito la bola, por el costado. Si afeitas por abajo, la bola va a ir hacia arriba, siempre por el costado para que coja ese efecto y cuando llegue al cristal rebote muy poco. Si has visto, cuando él me ha tirado la bola, yo ya he empezado a hacer los movimientos. Lógicamente el ajuste de pie no siempre va a ser igual, porque la bola va a depender en qué dirección vaya. Entonces tu ahí tiene que estar muy rápido, es muy importante el ajuste de pie. Si el ajuste de pie se hace mal, ya todo el movimiento se hace mal. ¡Gracias!